Si tú te acuerdas de mí, te pongo que nunca más me pedí a ser feliz Hay tan ganas que llorar, un sueño de imaginar estar sin ti Si tú te acuerdas de mí, te inmenso, eterno y a mí sufrir Tú eres toda la razón, para que mi corazón tenga que latir Si se la sabe, vamos a cantarla bonita esta noche, dice Si tú te acuerdas de mí, te pongo que nunca más me pedí a ser feliz Si tú te acuerdas de mí, te pongo que nunca más me pedí a ser feliz Toma, toma mi corazón y guárdalo con tu voz Tu voluntad, tu ven y tu orgullo Cuídalo cuando te da, pues en él, mi vida viene A veces, que te quisiera, sabes si tú me amas igual El que te parece mal, para borrar mis deseos A veces, que yo quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor, que siento por ti Si tú te acuerdas de mí, te pongo que nunca más me pedí a ser feliz Toma, Toma